Hola a todos, en este video QuickTouch How To, voy a mostrar cómo añadir pegatinas a sus mensajes de texto dentro de iOS en un iPhone. Vamos a ver un par de opciones diferentes. La primera será con las pegatinas Memoji y Animoji integradas, y luego veremos un paquete de pegatinas de terceros a través de la App Store. Para empezar, abre mensajes y dirígete al hilo de mensajes en el que quieras poner un sticker. Si la barra sobre el teclado está en blanco, toca el icono de la App Store a la izquierda. Aparecerán las opciones de mensaje. En primer lugar, añadiremos un sticker predeterminado. Toca el icono Memoji en la barra de menús. Aparecerán las opciones de Memoji y Animoji. Busca el que quieras añadir y tócalo. El adhesivo se añadirá al mensaje y podrás enviarlo. Otra cosa que podemos hacer es añadir una pegatina encima de un mensaje. Para ello, busca de nuevo la pegatina que quieras utilizar, manténla pulsada y arrastrala hasta donde quieras colocarla dentro del hilo. Se añadirá el sticker al mensaje. Ahora, para añadir un paquete de stickers a tus mensajes desde la App Store, solo tienes que elegir el icono de la App Store en el menú. A continuación, puedes buscar el paquete de adhesivos que quieras utilizar e instalarlo. Yo ya he descargado las pegatinas de Mario Rohn, así que las usaremos. Vuelve al mensaje de texto y desplázate por las opciones instaladas hasta que encuentres el paquete de pegatinas que quieres usar. Cuando lo encuentres, vuelve a pulsarlo, busca el adhesivo que quieras usar y añádelo como antes. Por último, si quieres eliminar un sticker, mantén puro.